Viernes Santo nos demuestra que sin importar en qué circunstancia estás, hay motivos para estar agradecido. ¿Por qué digo esto? Porque en Jueves Santo se conmemora la última cena. Y lo que nos dice Pablo acerca de la última cena es que Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Se me hace brutal pensar que en la misma acción que estaba él simbólicamente representando su muerte y cómo su cuerpo iba a ser destrozado y cómo él estaba rompiendo este pan, dice que tomó el pan y habiendo dado gracias. La noche que Jesús fue entregado y la noche antes de ir a la cruz, Jesús tenía un corazón agradecido. ¿Cómo? La verdad no lo sé, yo no creo que estaría agradecido ante tales circunstancias. Pero lo que vemos es que independientemente de lo que estaba a punto de sufrir, él estaba agradecido porque seguía en comunión con su padre, estaba agradecido porque estaba cenando con sus amigos, estaba agradecido por la provisión. No solamente eso, aún en la prueba nos dice Hebreos que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo propio. Lo que significa eso es que en la cruz Jesús mantuvo la esperanza de que lo que él estaba haciendo estaba provocando algo que valía la pena. Mucho que aprender ahí, que muchas veces tú y yo pasamos por circunstancias mucho menos difíciles o dolorosas de las que pudo haber pasado Jesús y estamos cabizbajos y frustrados y enojados y quejumbrosos. Y Jesús, atravesando una circunstancia infinitamente más difícil a la cual tú y yo nos enfrentamos, cenó con calma, con gozo y con agradecimiento. Mucho que aprender. Mucho que aprender.